El sonido de una flauta anuncia la llegada de Juan Romero Gómez, el afilador, quien desde hace 35 años se dedica a ese oficio, el cual, asegura, cada día se extingue más porque menos gente decide dedicarse a él. El hombre recorre las calles con un aparato para afilar, como se usaba antiguamente. Una rueda grande, impulsada por un pedal, mueve un esmeril con el que saca filo a cuchillos, tijeras, machetes, hachas, tarecuas, guadañas, ganchos para bajar cocos y mangos o escarbadores. A pesar de que es muy solicitado su trabajo una vez que se establece en algún lugar, su llegada debe anunciarla con el sonido de una flauta que es tradicional entre los que se dedican a ese trabajo. No obstante, es un sonido que cada vez se escucha menos en las ciudades y pueblos, aseguró el hombre. Juan Romero contó que aprendió a sacar filo hace 35 años con unos parientes que vivían en Acapulco, con los que recorría las calles del puerto para hacer sus primeros trabajos y perfeccionar su técnica, hasta que un día decidió trabajar solo, para lo cual mandó a hacer el aparato afilador en un taller de herrería, con el cual comenzaría su recorrer por las ciudades y pueblos de Costa Grande, que fue el territorio en el que decidió asentarse. ¿Cuándo se dedica a esto del afilador? Hace aproximadamente unos 35 años. ¿35 años? ¿De dónde es usted? De municipio de Coyuca. ¿De Coyuca? ¿Y qué hace por acá en Tejo? Pues, trabajando, recorriendo estos lugares y, pues, este, ya que por aquí hay más chamba que para allá. Es un trabajo en el que poca chamba hay ya, ¿no? Sí, o sea que esto tiene mucho que, este, se inició estos trabajos y, este, pues, ya nada más quedamos unos cuantos, sí hay todavía, pero son pocos. Ajá. Y, pues, este, creo yo que es algo, pues, histórico porque, pues, este, ya ahorita ya utilizan otro tipo de motores para afilar y todo eso, ¿verdad? Pero hay gente que nos valora todavía. Este era un trabajo que anteriormente, pues, tenía mucha demanda, ¿no? Había mucha gente que todavía afilaba sus tijeras, cuchillos. Sí. ¿Ahora ya no es así? Sí, 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 anteriormente era más todavía, este, se manejó, este, afilábamos las tijeras, este, tijeras de manicure, pericure y, pues, este, todo tipo de trabajo, de cuchillos, todo eso lo hemos hecho. Pues, este, ahorita ya hay menos, ya casi hay poco trabajo. ¿Cómo es que decidió dedicarse a esto? Bueno, lo que pasa es que yo lo aprendí de otros compañeros, sí. Yo lo aprendí de otros que trajeron esto para acá y me parece que son de Tierra Caliente. Ajá, y, pues... ¿Lo aprendió ahí en Coyuca? En Acapulco. Ah, en Acapulco. En Acapulco, sí. Ahí, este, conocí a un amigo y me llevó de compañero y aprendí. Y, pues, vi que, pues, era un trabajo que es propio y, pues, si me va bien, gano lo que quiero y, y, este, pues, no tengo que darle cuenta a nadie. Sobre todo que es usted su propio patrón, ¿no? Sí, exactamente, soy patrón y, y, pues, vuelvo a repetir, entro a la hora que quiero y salgo a la hora que quiero. ¿Eso es lo único a lo que se dedica o tiene otros trabajos? No, también he conocido la albañilería, también, este, conozco de construcción, sé poco también de albañilería, pues, gano más aquí. En la albañilería la trabajo cuando es por un tanto, nada más, ¿verdad? Sé que me va a salir más. Pero por, trabajando por día, de hecho, yo a mí me dan trabajo por día, pero, pues, no, para ganarme 200 pesos, pues, este, todo el día, pues, no. ¿Cuánto cobra por apilar cada cuchillo? De 15 a 10, según, este, el cuchillo. ¿Anda también con su silbato, este silbato característico? Sí, sí, sí. ¿Y los valores? Sí, porque esa es, este, la forma de que la gente nos escucha, ya saben, nos identificamos, ya saben que, pues, este, quiénes somos, ¿verdad? ¿Con esto ha logrado sacar adelante a su familia? Pues sí, gracias a Dios, sí. ¿Sus hijos estudiaron? Sí, mis hijos estudiaron, ya están grandes y, pues, este, pues, gracias a Dios y a este trabajito, pues, no me la vi muy complicada, o no me la he visto complicada como, pues, verdad, tal vez a algunos que no tienen trabajo, sí se la ven. ¿Ninguno de ellos quiso aprender este oficio? Hasta ahorita no, nadie, sí, nadie de ellos, sí. Así que nada más yo y un hermano, pues, un hermano que él sigue en Acapulco. 35 años, ¿quiere seguirse dedicando a esto? Pues, mientras tenga fuerza, porque, pues, esto también le requiere de energía. Aunque también se dedica a la albañilería, Juan Romero afirma que le va mejor siendo afilador, ahí gana lo que quiere y es su propio patrón, y no se atiene a ganar los 200 pesos que obtiene al día como albañil, puntualizó el hombre, para después cargar el aparato y volver a tocar la flauta para anunciar su paso por las calles de Tecpan. Gracias por ver el video.